En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad, ser el único abierto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras paltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, los señores, contigo y líderes de todas las mujeres y benditos al fruto de la vida de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, los señores, contigo y líderes de todas las mujeres y benditos al fruto de la muerte. Un comentario sobre esta noticia y, como dije, en la semana que entra vamos a dedicar toda la clase a platicar más a fondo sobre la liturgia. Pero, como dije, va a ser algo de prueba, entonces queremos tener mucha prudencia también sobre eso. Por ejemplo, si vas informando a tus conocidos sobre eso, es importante mencionar que fue un permiso concedido por Roma. No es capricho nuestro para hacerlo, porque ha habido algunas parroquias que han tomado la decisión por su cuenta y no es correcto, pero estamos haciéndolo con el permiso de Roma y, como ven, lo vamos a hacer siempre como una catequesis, porque para nosotros es importante que entiendan la liturgia. Además de amarla, deben de entenderla, por eso vamos a dedicar un tiempo de estudiarla y, pues, más detalles. Entonces, preparé como dos clases diferentes porque tenía la sospecha que tal vez iba a haber menos gente por ser el día antes del miércoles de ceniza. Martes de carnaval, ¿cómo? Martes de carnaval. Martes de carnaval, sí. Entonces, lo que pensé hacer es hacer un pequeño estudio, un comentario, esta vez, sobre, es obvio que me gusta mucho la epístola del domingo pasado, porque es muy rico de enseñanzas de teología. Entonces, pensé en hacer unos comentarios sobre esos, bueno, dos capítulos de la primera carta, los corintios, y después de la plática sobre Semana Santa, retomaremos las clases sobre el credo, tal cual, ¿no? Porque lo que sigue es hablar de la iglesia y es bien importante para que nadie pierda esa información. Aunque esto es muy interesante también. Entonces, en la primera carta a los corintios, capítulo 12, San Pablo está hablando sobre los dones carismáticos. Creo que mencionamos algo de eso, tratando del tema del Espíritu Santo. Pero empieza a hablar de todos esos fenómenos de hablar en lenguas, profecías, sanaciones, etc., etc., ¿ok? Y es interesante. Y, obviamente, los corintios tenían mucho interés en estos dones que existían en los primeros años de la iglesia, según los teólogos, que hubo más profusión de dones más extraordinarios en esos siglos, porque fue necesario llamar la atención de un mundo pagano para que se establezca la iglesia. Pero luego empezaron a ser menos comunes. Y ha sido una tendencia desde el principio, ¿no?, hasta hoy en día, de tener mucho interés en las cosas más como fantásticas. Es porque es muy interesante si alguien puede hablar en otra lengua, si alguien puede predecir el futuro, etc. Si vemos una curación increíble, ¿no? Pero debemos de entender que hay, podemos hacer, hay muchas divisiones de gracias, de diferentes gracias. Y hemos hablado de varias. Pero lo que es importante aquí es distinguir entre gracia, gratis, gratis, data, y gratia, gratum faciens. No sé si han visto esta distinción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Gratis? Sí. Que gracia dada gratis. ¿Sí? Es un regalo. No hay mérito necesariamente. Luego, gracia que nos hace gratum, agradable a Dios. Entonces, aquí estamos hablando de gracia santificante, mientras aquí estamos hablando de muchas diferentes gracias, gracias actuales, y entre ellas son las gracias de los dones carismáticos. Pero lo importante aquí es que esta gracia santifica... ¿Quién la posee? Mientras, estas gracias... ¿Quién? Entonces, si Dios me da como un don de hablar en lenguas, no tiene nada que ver con mi santidad. Dios puede dar esos dones a personas muy malos aún. Pero, Dios da esos dones para el bien de la persona que lo ve, que lo escucha. ¿Ok? Porque es una manera de llamar la atención. Por eso, San Pablo termina este discurso, ¿Ok? Hablando, primero, tratando de enseñarnos, ¿Ok? delineando todos los diferentes dones, y luego nos da la enseñanza sobre el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Entonces, nos dice que no todos pueden ser la mano o el pie, pero el cuerpo necesita todo. ¿Ok? Así, también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Entonces, los diferentes dones, los diferentes miembros, ¿ok? Son parte de una sola iglesia, edifican la iglesia y es para el bien de la comunidad. ¿ok? Pero su meta principal es la santificación de la persona que la tiene, conformándolo a Dios, ¿ok? Pero a pesar de la utilidad de todos esos dones, ¿ok? San Pablo quiere que entendamos que no son los más importantes, ¿ok? porque dice al final ¿acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones, hablan lenguas todos, interpreten todos, asperad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente, ¿ok? y luego sigue hablando de estos dones, ¿ok? en capítulo 14 y nos dice unas cosas muy prácticas, ¿no? porque por ejemplo si alguien tiene don de lenguas o de profecía, ¿ok? ¿qué importa si no hay nadie para interpretar? ¿ok? Es nada más para hacer un espectáculo pero si nadie va a entender ¿qué importa? ¿ok? Entonces como aún en ese nivel vemos como sus límites pero va a empezar a hablar de la caridad que es el camino más excelente ¿ok? porque la caridad ¿ok? pertenece a las cosas que santifican la persona que las posee y este capítulo de Corintios está considerado como uno bueno aún en el mundo de literatura muchos lo consideran entre los mejores poemas o discursos que ha sido escrito por la elocuencia con que habla San Pablo ¿ok? Entonces nos habla hace las comparaciones ¿ok? entre dones muy impresionantes y el valor de la caridad ¿ok? y aquí llegamos a un punto muy clave que es útil para considerar en la cuaresma de que caridad es lo que da valor a todos los hechos ¿ok? teniendo caridad en el alma tenemos la posibilidad de merecer pero sin caridad podemos hacer las obras más extraordinarias y será de ningún provecho para nosotros ¿ok? Entonces habla aquí de tener la fe la fe de mover montañas pues así dijo nuestro señor ¿no? si creen ¿no? si tu fe es como de una semilla de mostaza tendrás tendrás poder para mover las montañas ¿ok? esto es impresionante ¿no? pero está diciendo que uno puede hacer eso uno puede tener fe muy fuerte pero que sea de ningún provecho para la persona que la tiene si no está de un motivo de caridad porque al final de cuentas tenemos que dirigir todo lo que hacemos al amor de Dios entonces no estamos rezando todo el tiempo ni siquiera estamos pensando en Dios necesariamente todo el tiempo pero mientras tenemos el propósito de hacer todo de un motivo de caridad entonces todo lo que hacemos llega a tener posibilidad de ser santificante y meritorio ¿ok? Santo Tomás tiene un comentario muy largo muy interesante sobre estos capítulos y dice que San Pablo está dividiendo los diferentes dones en tres categorías de dones de la palabra dones de la ciencia y dones de obras ¿no? pero quiere ubicarnos con los que han pasado de una vida de actos muertos a los que ya tienen posibilidad de vivir en actos vivificantes santificantes entonces dice que si hablo si hablo todas las lenguas de hombres y de ángeles y si no tengo la caridad soy como como una campana que suena símbolo que retiñe sí soy como bronce que suena o símbolo que retiñe aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas si no tengo caridad nada soy santo tomás dice que aquí cuando refiere y santo tomás cuando hace sus comentarios sobre las escrituras tiene conocimiento de todos los padres de la iglesia si si leen por ejemplo su catena áurea que hay sobre los evangelios y en las notas que es un resumen de todo que ha sido dicho de cada versículo del evangelio y lo impresionante siempre cuando pensamos en intelectos como él es que no tenía su tablet sabía todo eso porque lo tenía en la memoria y porque los bueno no fue difícil obtener libros en ese tiempo entonces tiene una mente muy impresionante pero dice que según los comentarios de los padres de la iglesia de que cuando habla de bronce está hablando de un sonido que empieza y para ok esos los que se atreven a hablar de las cosas de la fe y aunque lo que dicen es correcto es muy sencillo pero no importa si no tiene caridad y luego habla de la campana porque cuando suena la campana ok suena más más bonito ok es como puede hacer música con campanas si entonces habla de los que pueden explicar las verdades de la fe aún con mucha elicuencia ok pero aún para ellos aún que sea un maestro de mucha inteligencia si no tiene caridad que importa no y santo más pregunta cuando habla cuando dice de los que tienen conocimiento de todas las lenguas de hombres y de ángeles pregunta que quiere decir por lenguas de ángeles ok según yo los ángeles ni tienen cuerpo como tienen lengua ok que idioma habla ok pero dicen que aquí debemos entender los que tienen la responsabilidad de explicar la doctrina está hablando de los los clérigos ok que exponen doctrina sagrada por eso dice lenguas de ángeles ok entonces dice que aún un predicador aún un abispo que puede explicar todo ok que puede como ver la gente con su elicuencia si no tiene caridad es es como como nada no y es muy fuerte que dice si no tengo caridad nada soy ok luego habla de 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 las obras ok los que reparten todos sus bienes y pensamos en los filántropos no que quieren parecer bien delante del mundo tal vez o quieren sentirse bien no yo pienso como lastimosamente de uno como Bill Gates que da muchísimo dinero a caridades no y dicen que su esposa era católica ok pero dan sus bienes bueno me imagino que parte de lo que da va para fines buenos pero también otra parte va para fines malos pero si no está viviendo en gracia que importa ok da millones y millones de dólares ok o los que entregan si si entre mi cuervo las llamas si no tengo caridad nada me aprovecha ok es decir si sacrifico mi vida ok no sé si tienen esta cultura aquí pero nosotros damos mucha importancia por ejemplo a los valores militares no del sacrificio para la patria no y la valentía de los soldados que es totalmente correcto que hay honor en eso hasta cierto punto de uno que está dispuesto para sacrificar algo para el bien de la sociedad pero de que valor es ok si por ejemplo no es muy no es raro por ejemplo que los como se llama donde duermen los soldados barracas barracas están llenas de pornografía no imagínense no antes de ir a la batalla está ofendiendo Dios en esta manera no y que desperdicio de una vida no porque es de poco provecho si no tenemos caridad ok porque van a morir en en pecado en cinco minutos muy probable ok ok y luego nos nos dice todas esas características de de la de la caridad ok como en otro lugar habla de como la ciencia ciencias en sobrevese mientras la caridad edifica en sobrevese pero y luego habla de de hacer milagros y todo eso de mover montañas en otro lugar el señor habla de eso de los que van a venir a decir al señor hicimos milagros en tu nombre y que dice el señor no los conozco ok es posible que que dios puede por ejemplo en en no sé templos protestantes puede haber una una predicación muy elocuente ok que es útil para ayudar a las personas allí no porque dios no está faltándoles las las gracias para moverles a la conversión ok pero esa predicación no no aprovecha la la persona no es el provecho de la persona que está predicando ok y aún puede haber milagros entre otras sectas y todo eso pero si no están en la gracia de dios entonces es por otro otro fin y no por el bien de esa persona ok porque sabemos ok cuando al final habla de las tres virtudes teologales fe esperanza y caridad ok y es muy interesante ok porque ya hemos hablado de estas virtudes y se distinguen porque tienen como su fin su objeto dios mientras las otras virtudes tienen el fin de perfeccionar están dirigidos a las capacidades del ser humano a su perfección estas virtudes son superiores porque tratan más directamente con dios ok entonces y todo se relaciona fe esperanza y caridad y caridad es la más importante ok y como conseguimos caridad pues viene siempre junto con la gracia santificante ok entonces se aumenta con al recibir los sacramentos hacer las buenas obras oración sacrificio pero como se pierde un solo pecado mortal mata la vida de caridad ok entonces en pecado mortal no tenemos nada de caridad aunque podemos tener fe y esperanza estos siguen ok porque el pecado no es necesariamente contra la virtud de fe si 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 cometo el pecado de herejía o apostasía entonces es un pecado contra la fe y pierdo la virtud de fe ok si me desespero literalmente ok entonces puedo perder la esperanza ok pero podemos tener fe y esperanza aunque no 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 vivas no vivos en pecado mortal pero no no hay caridad donde hay pecado mortal y como como conseguimos de nuevo la caridad por la confesión ok y por eso hablamos de los sacramentos de los vivos y los muertos ok los sacramentos que pueden recibir para ser restaurados a gracia ok como bautismo y como confesión ok pero los demás requieren que primero haya caridad porque tenemos que tener esta inclinación hacia Dios para aprovechar de los sacramentos ok y la fe es como una conexión a Dios a través de la inteligencia es como captamos quien es Dios ok es como conocer Dios en esta vida ok porque no podemos entender todas las verdades de la fe de Dios plenamente entonces Dios revela ok y creemos porque es Dios que habla si y pues es una virtud porque a veces es difícil creer entonces necesitamos tener es es similar a la confianza en el sentido de que tenemos que tener una conexión ok un estimo para la persona que nos habla y esto aumenta la posibilidad de creer o tener fe ok esperanza nos inclina a Dios como fin entonces la virtud de esperanza fe tiene que venir primero porque necesitamos perseguir que es la meta ok y luego genera un deseo para lograrlo para tenerlo ok y la caridad ok es lo que nos asemeja a Dios ok y San Pablo termina aquí ok con estas palabras muy bonitas la caridad no acaba nunca desaparecerán las profecías ceserán las lenguas desaparecerá la ciencia porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía cuando venga lo perfecto desaparecerá lo parcial cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño al ser mi hombre dejé todas las cosas del niño ahora vemos en un espejo en enigma entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como soy conocido ahora subsisten la fe la esperanza y la caridad estas tres pero la mayor de todas ellas es la caridad ok y puede decir que subsisten o siguen ok estas tres porque se transforman según esta analogía ok cuando uno es niño y luego se convierte en adulto ha cambiado pero sigue igual sigue siendo la misma persona pero con diferencias muy importantes entonces la fe ok va a haber fe en el cielo no no porque si ok entonces si se reemplaza con visión ok va a haber esperanza en el cielo porque vamos a poseer va a haber caridad en el cielo si ok caridad la caridad sigue igual solo es más como inmensa más perfecta pero no se transforma en nada diferente ok y esto es un misterio impresionante para meditar que la caridad que tenemos eso es porque debemos de apreciar sobre todas las cosas lo que es estar en gracia ok porque es ya la vida eterna que ha empezado ok y debe tiene una un movimiento siempre hacia arriba siempre tiene que ir creciendo ok o estamos en peligro de perderla y por eso dice San Pablo que ahora vemos como en un espejo y luego veremos cara a cara ok y hay muchos niveles aquí ok a que está refiriendo ok muy rico esto porque está hablando de griegos ok que eran paganos y tienen esta tendencia de regresar al paganismo no y si se acuerdan de lo que pasó ok a San Pablo cuando llegó a Atenas 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 ok y empezó a predicar ok y menciona que ellos tienen un Dios desconocido ok que que ahora va a nombrar ok este Dios desconocido es el Dios verdadero el cual les estoy predicando ok pues obviamente es un es un modo de hablar porque ellos no estaban conscientes de estar hablando de Dios como conocemos de lo que sabemos de Dios pero este instinto de buscar algo más si es como ver en un espejo ok porque dependiendo de como son los espejos no se si tienen aquí las casas de espejos si o los espejos que que es gordo y delgadito si ok los espejos pueden pueden engañar no ok o como va la como se llama blanca nieve snow white si a veces queremos ver lo que más nos agrada en el espejo no pero el punto es que el espejo es nada más una reflexión ok y santo tomás aplicando toda la teología de de escalasticismo dice que vemos Dios creó el mundo ok para y todo todo que hay en el mundo para enseñarnos cosas de él todas las criaturas son imágenes de Dios ok entonces de de utilizar lo creado correctamente es ver Dios en todo que todo es una indicación de un aspecto de Dios pero ahora conocemos Dios a través de criaturas solo solo podemos entender Dios por sus efectos si nadie tiene ciencia infusa ok no creo que nadie aquí ha visto a Dios ok entonces lo conocemos a través de las criaturas las huellas que deja pero en el cielo no vamos a verlo a través de nada aparte de él ok porque la visión beatífica es conocer a Dios seguiría siendo fe si fuera a través de un medio entonces en la visión beatífica nos da como solos no podemos ver Dios dice las escrituras nadie puede ver a Dios y vivir ok entonces Dios tiene que hacer que crezca nuestra capacidad de entender ok y por eso San Pablo o Santo Tomás ok dice que el gozo principal del cielo es esta visión es el conocer a Dios ok porque es el poder más alto que tenemos y como producto efecto de ese conocimiento es amarlo porque una vez entendiendo el bien es imposible no amarlo ahora no amamos al bien porque hay distracciones porque no lo vemos claro pero el pecado es imposible en el cielo porque estaremos viendo el bien y la naturaleza está programado para anhelar el bien y el efecto como consecuencia es es amar el bien ok entonces así vemos ahora los paganos venían en un espejo y ahora con la revelación todo es más claro o está hablando de los que se dedican a practicar de hacer tratar de parecer buenos ok y por esfuerzo natural tienen apariencia de virtud pero es de poco provecho porque no hay caridad entonces es la diferencia de una imagen en un espejo y la verdad ver cara a cara y luego está hablando de todo lo que nos prepara aquí en la tierra ok como tener su perfección en el cielo ok y eso es lo que significa principalmente este esta frase final o casi final de ver ahora en un espejo y luego cara a cara ok porque cuando venga lo perfecto desaparecerá lo parcial toda la preparación no tendrá importancia porque habremos logrado como la meta de todo eso bueno preguntas gracias decía sobre alguien en pecado mortal que no tiene absolutamente nada de caridad pero que hay de las personas que no tienen mucho sentido del pecado mortal o sea que son más ignorantes entonces que no están conscientes de la verdad de sus pecados tampoco cero caridad de ellos pues no no puede caer en pecado mortal sin conocer no recordamos las tres condiciones para pecado mortal entonces tenemos pleno conocimiento ok entonces podemos hablar de pecados formales o materiales y formales material es decir que la cosa es grave y aún estar en cometer pecados de materia grave aunque no son formalmente pecados está mal no podemos decir que si tú no sabes que los anticonceptivos son malos no te voy a decir ok porque mientras no tengas culpa mejor no 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 porque estamos como rompiendo con la orden del universo por pecar pero la formalidad del pecado depende del conocimiento y la libertad también formal quiere decir que tiene la verdadera forma del pecado entonces tienen caridad si pueden seguir en caridad aunque aunque están pecados nos dieron en una clase un ejemplo de de un muchacho que como había perdido su sentido de saber de y dice no se lo contó como si fuera verdadero lo duro pero de este muchacho que le gustaba correr maratones entonces llegó después de correr mucho y alguien había dejado un vaso que parecía como agua entonces tenía mucha sed pero en realidad era boca pero como no podía saber boca sí entonces la tomó todo y se embriagó pero sin culpa porque no sabía bueno ejemplo de entender la necesidad de saber comentaba de una predicación de un sacerdote que eso si no tenía caridad no era en provecho suyo pero puede aprovechar a las personas sí sí no eso es la maravilla de como dios utiliza instrumentos indignos no porque no hay necesidad por ejemplo de preguntar al padre en la sacracía está confesado antes de acudir a la misa no porque si celebro la misa en pecado mortal es horrible para mí no pero para los fieles es una misa es una misa válida y no tiene que preocuparse por la dignidad del sacerdote hubo toda una herejía sobre eso de los donatistas entonces los no utilizados no pueden tener caridad no hay una hay caridad en un sentido más general ok como cuando hablamos porque caridad y amor son como sinónimos aunque podemos distinguir caridad por tener un significado ahora más teológico ok pero tal cual caridad y amor son parecidos y hay hay una inclinación a un natural no es como un instinto para Dios o una evidencia de gracias actuales no cuando hay un impulso de tener piedad para alguien que está sufriendo entonces parece como un acto de caridad y es similar pero no es con caridad sobrenatural es un afecto natural que una inclinación de tener empatía para los demás pero San Agustín tiene un tratado sobre eso no si hay algún mérito para para las buenas obras hechas sin estar en estado de gracia y dice que probablemente si hay algún provecho por la persona porque Dios va a recordar lo que hizo la persona Dios va a tomar en cuenta y va a estar dándole más gracias para que se convierta pues de hecho si lo pensamos el arrepentimiento y el dolor de los pecados siempre es incaída porque si por eso la gracia de arrepentimiento hay tres gracias importantes que no podemos nunca merecer la gracia de conversión de arrepentimiento y de perseverancia porque mérito perseverancia mérito es estar obrando bajo el impulso de gracia de motivo sobrenatural entonces si no hay gracia entonces no podemos es imposible merecer no podemos merecer entre nosotros pero con Dios quien puede decir que Dios le debe algo no entonces conversión en el principio es una gracia totalmente gratuita también de arrepentir es igual habiendo perdido la gracia es como nueva conversión pero si caes en pecado mortal es porque no queremos atrevernos a decir que ahora peco y mañana me convierto porque no hay ninguna garantía que Dios te va a dar esa gracia de arrepentimiento mañana cuando reciba más cenizas debe de estar pensando eso tal vez el próximo pecado mortal será mi último porque es según la disposición de Dios y quiere darme la gracia de arrepentirme y perseverancia final es simplemente decir que vamos a mantener el estado de gracia hasta el fin que tampoco podemos merecer porque se relaciona con este inicio de la gracia y sin una ayuda especial es imposible que alguien persevere por mucho tiempo entonces necesitamos pedir con frecuencia para la gracia de perseverancia eso es lo que dice santo tomás como la tradición de los padres de la iglesia siempre era ver este versículo referente a la visión beatífica porque en realidad aunque tal vez llegamos a tener más claridad estamos hablando de mundos distintos de ver dios cara a cara y verlo por medio del espejo lo mejor es que tal vez hay un como un entendimiento o algo que nos ayuda a limpiar un poco el espejo para que veamos un poco más claramente pero no no de tanta diferencia padre ahorita comentaron dijo de que la caridad es como un sinónimo del amor también hay algunas traducciones que ves de caridad lo traducen como el amor el amor es paciente pero es exactamente la misma palabra o tiene alguna diferencia pues tenemos tendremos que verlo como en lo original porque no tengo el griego aquí pero por ejemplo la mayoría de del nuevo testamento fue escrito en griego y las distinciones que tenemos en griego de tres amores diferentes y que es la traducción en por ejemplo en latín ok a ver si tengo aquí la latín entonces solamente es una distinción como de traducción pues no no porque los teólogos ven distinciones que hay una gran diferencia por ejemplo hablando del griego de hablar de agape o eros y distinguen los filósofos hacen la distinción entre un amor que es romántico ok y un amor que es más como inclinado a sacrificarse más generoso ok aplicamos principalmente a Dios o amor de filios que es amor de amistades ok entonces me me caes bien ok pero es obviamente muy distinto que enamorarse y en diferentes idiomas tienen muchas distinciones en inglés el idioma es pobre en este sentido porque decimos como I love pizza y I love you and I love Dios God pero ustedes también no tienen distinciones de querer y amar y bueno no sé que es la diferencia según ustedes de decir te amo y te quiero ¿cuál es mejor? amar amar ok ok pues igual si pero en latín en latín hay caritas ok y de letra ok entonces es también hay una distinción de algo que entre algo que simplemente nos agrada y algo que es más teológico ok por ejemplo en un grupo de religiosos que tienen un voto de caridad si un religioso está cometiendo pecados en contra de la castidad pueden justificar su voto de caridad se puede justificar para no corregirlo o como les estorba el voto de caridad para no corregir a ese compañero de no corregir pues la caridad demanda exige corrección fraternal lo que prohíbe es de hacer chismes o murmuraciones o simplemente cuando no le corresponde pero en las reglas de las religiosas por ejemplo dependiendo de la comunidad pero tienen el capítulo de faltas los benedictinos cada noche se reúnen para acusar los demás de sus faltas y lo ven como acto de caridad porque tal vez no me doy cuenta que estoy ofendiendo y tú como mi hermano con toda la humildad tienen que llamarme la atención pero ellos están llamados a la vida de perfección porque nos gustaría hacer eso aún en sus familias peor en sus familias entonces por caridad y especialmente por su voto de caridad deben de pedirle o exigirle a ese hermano que se está portando mal que se corrija ¿no? si si caridad si exige la corrección fraternal santo tomás tiene un artículo bajo la virtud de caridad de corrección fraternal pero bueno es un tema muy amplio porque muchas veces no nos corresponde ¿pero se puede exigir la corrección? sí ¿exigir? sí se puede ¿a quién? o sea lo que es que le comentaba ella que se puede exigir la corrección pero ¿cómo exiges la corrección? o sea se puede pues dentro de su comunidad hay una exigencia ¿no? de reglamento sí por la regla de corregir el otro no decía exigirle la corrección sino que se les exija personalmente ser corregido o recibir corrección que a mí me corresponda pues a corregir a otra persona se les exige corregir la caridad sí sí como tienes el deber de corregir a tus hijas ojalá con mucha frecuencia no pero dependiendo del nivel de autoridad sí hay deber de corregir son nueve los dones que se mencionan ¿no? en este capítulo no sé tendré que contar ¿por qué? ¿se no huele? no no sé ¿otra pregunta? yo quería preguntar sobre se le llama visión científica pero no es propiamente visión o sea no es por los ojos porque es más bien conocimiento en el cielo vamos a tener un conocimiento perfecto de Dios y de su amor y lo vamos a vivir y vamos a estar con él y en él y todo pero no es propiamente o sea no sé si vamos a poder hacer los ojos si porque vamos a disfrutar la visión beatífica antes de recibir nuestros cuerpos entonces vamos a estar en el cielo ojalá pero sin ojos pero visión visión en ese sentido es la visión es el sentido más poderoso de los cinco sentidos porque es el más importante y que capta más dicen que sería el sentido más difícil perder probablemente entonces tenemos este concepto de cuando hablamos de visión estamos tomando el mundo exterior adentro entonces en un sentido más filosófico la visión es perseguir con la mente percepción y se llama la luz de la gloria la gracia que Dios da a los bienaventurados cuando entran en el cielo entonces siguiendo con esta imagen para ver necesita proporcionarnos una luz extra para que veamos veamos más no terminamos temprano pero a tiempo gloria al padre al hijo y al espíritu santo maría madre gracia madre misericordia y benedictos amén 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 Gracias por ver el video.